No hables más de las mujeres, que yo no les veo defecto Que yo no les veo defecto, no hables más de las mujeres, que yo no les veo defecto Las mujeres siempre tienen ganas de una virtud por dentro Sevillano, yo no sé bailarla, ¿eh? Por dentro, por dentro Eso no quita, yo tengo mala suerte Eso no quita Es que no tiene memoria Y que ni a su madre quiere ni merece pena en novia Ni merece pena en novia No merece que lo quieran, ni merece pena en novia Malo los cobardes No critica a las mujeres Eso no quita, yo tengo mala suerte Eso no quita Más bonita Olé, no critica a las mujeres ¿Cómo estáis, family? Qué buen rato he pasado grabando en directo, de verdad Que ha sido de chiripa, porque no me lo esperaba Estaba intentando, esta mañana he intentado El vídeo que he grabado de la charlita Poder hacerla en directo y no he podido Y esta tarde le digo, va, voy a mirar Pi, 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 me salen Digo, madre mía Madre mía, qué alegría Bueno, family Que hoy es el día de la tortilla Me pregunta Dolores, ¿qué cenamos hoy? ¿Tortilla? ¿Tortilla, family? ¿Tortilla de qué? Tortilla de sobrasada Sobrasadita Tortilla de sobrasadita Tortillita de dos huevos La más de sencillita Con su sobrasada Que queda Buenísima Voy a preparar las cositas Y vuelvo, familia Que muchas gracias por los comentarios que me habéis hecho Que me ha hecho mucha ilusión Que me estuvierais viendo ahí Y muchas gracias por todo, de verdad Y nada, que... Que me ha hecho mucha ilusión ¿Qué más deciros? Gracias, 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 de verdad Bueno, a ver si mañana lo intento Y vuelvo a salir a la primera Luego no podía salir A una... A hora de hoy A hora de ahora Todavía no sé si se ha cortado o no Porque yo he querido salir dos o tres veces Y no podía Al final no sé cómo le he dado Tampoco De chiripa Y al final me salió Con otra cosa que tengo que controlar ¿Cómo salirme? ¡Qué susto! ¡Ay, qué follón! Bueno, cositas nuevas que uno va aprendiendo Que no se me quedan a la primera Pero bueno El que lo van probando, ¿verdad? El que la sigue, la consigue Y yo soy de esas De ser constante en lo que quiero yo conseguir Pues ahí le doy Family, voy a preparar las cositas Y vamos a hacer la tortillita ¿Qué hora tenemos? La... Diez menos cuarto Nuestra horita de cena Voy a hacer las tortillitas Y vamos a cenar Family A cenar Rapidito, sencillito Y celebrando el día que estamos hoy Me ha puesto No me acuerdo quién Desde México Que ahí comen tortilla para todo Para el mediodía Para todo... Sí, pero allí lo comen como el pan Aquí comemos nosotros el pan, ¿no? Y ya le he puesto Y digo, pero aquí no Aquí hoy se celebra el día de la tortilla Ellos comen tortillita para todos Nosotros no Nosotros comemos pan, ¿eh? En vez de tortilla Y la tortilla Acompaña al pan O el pan acompaña a la tortilla Como queráis ¿Eh, Family? ¿Verdad que sí? Pues bueno Vamos a ver Ahora vuelvo No os subáis allí No os subéis allí Para la radio Bueno, Family En fin La sartén Y vamos a encender El fuegocito Le vamos a echar su aceite Y que se caliente No necesariamente echar mucho aceite Para la tortilla Y que se caliente Vamos a ir para acá Una ¿Eh? Dos huevetes Dos huevetes Y dos, lo espachurrón Me ha caído cascarita La voy a quitar Tengo las manos limpitas, ¿eh, Family? Llamo las cascarillas Eso. Le vamos a echar su sal Me voy a lavar la manita De la sal Porque me molestan mucho las sal Lo que ese de sal Lo que ese de sal Lo... PIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPips BATIMOS los huevetes Cojo el tendero de De plástico porque así no hace ruido Y sabe todo el vecindario Que estoy haciendo tortillas Con una chumina que a mí me da igual Pero bueno, mira El primero que tenía a mano y lo he cogido Una tortillita De sobrasada Muy rapidito Que se caliente bien el aceitito Y ahora lo tenemos calentito Que bonita Solo una vez Tenemos ya el aceitito calentito Vamos a echar En los huevos Batiditos Batiditos Cuajamos bien Para que cuaje bien Por todos lados Igual Que a mí no me gusta La tortillita cruda Tortillita que no se hace bien No me gusta Y ahora le echamos Unos pegotillos de sobrasada Ponemos en medio Yo con esta ya tengo bastante No me gusta Muy cargada Crío invierno La extiendo Estás corazón No digo tú Y ahora Y ahora Y le damos la otra parte Bueno, para este lado mejor ¿Veis? Y dejamos que se haga bien Tortilla hecha, family ¿Has visto? ¿Has visto que sencillita? Y se fue Tortilla de sobrasada Le podéis poner Sobrasada Jamón en dulce Pavo Atún Lo que queráis ¿Eh? Lo que más os guste Pues ya la tenemos, family ¿Eh? Bien hechita Como a mí me gusta ¿Verdad? Vamos para acá Tortillita De Sobrasada ¿Habéis visto que sencilla? Tortilla de sobrasada Family Yo tanto y se fue Para nunca volver Pues se lo perdió, ¿no? ¿Con qué voy a acompañar la tortillita? A la francesa Con Un tomatito partido De esos de De hacer De hacer pan con tomate Pero como están apretaditos Me lo voy a hacer para Con aceite y sal Y orégano, family Para acompañar la tortillita Y ahora vuelvo No subáis Bueno, family, mirad Dos o tres tomatitos De esos pequeños Con aceite y sal Y orégano Y La tortillita Cenita hecha En menos y nada En menos y nada Mirad como se ve ahí La sobrasadita Eso está Eso está de muerte Con el tomatito Y así comemos Menos pan Y el family Pues nada La idea de cenita de hoy Tortillita De sobrasada Que le podéis poner lo que queráis Tortilla de sobrasada Con lo que queráis Atún Chorizo Lo que queráis Lo que queráis Franc-food Lo que queráis Es una tortillita Normal de francesa Solamente que antes de Doblarla La rellenamos un poquito Sin exagerar Un poquito Family Que nada Casi una tarde muy buena Con esto del directo Que lo he pasado muy bien Que muchas gracias a todos Que os paséis buena noche Y que mañana Si Dios quiere Nos podamos ver Family Gracias a Dios Mua Mua